Me gusta la gente que cuando saluda aprienta la mano con fuerza y sin duda Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos Te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente Y nada se calla y no tiene doblece, me gusta esa gente